Matías Almeida es el que elige los jugadores que se quedan en el rebaño y los que abandonan el club el próximo torneo. El torneo Apertura 2017 ya llegó a su fin para las Chivas de Guadalajara, que fracasaron en este torneo y no lograron entrar a Liguilla. Hasta ahora solo se confirma dos baja, Rodolfo Cota, Gallito Vázquez, y una alta, Gail Sandoval. Pero ya tendrían la tercera baja que sería un titular del técnico argentino. Carlos Fierro, sería la tercera baja para la próxima temporada, tiene pie afuera del rebaño sagrado ya que llegaría a Cruz Azul como parte de pago de Jesús Corona. Aún no hay nada arreglado pero José Luis Higuera ha dicho varias veces en sus redes sociales que él no maneja las salidas ni las entradas, es Almeida y él no está muy emocionado por seguir con Fierro en la plantilla.